El marido de 10 años lo tiene 10 años lo tiene todos los huevos La otra, la expresada que llegó Ya todo se va a ir Ese es el marido de ¿Tienes nada de lo mismo? ¿Tienes nada de lo mismo? ¡Vamos a soltarte el pueblo! ¡Un amor! ¡Un amor! ¡Vamos! 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 ¡No porque vamos a tener las costumillas! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!